A continuación tendremos un knockout del equipo Joss Favela. Cristian Valdés y de Javier Doñate. Estamos listos para que comience este knockout. Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. En la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. El amor después, el amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia. En la ausencia de las almas, en la ausencia del dolor, para mí que es el amor, después del amor. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. ¡Felicidades! ¡Venga, qué bien! Sé muy bien que te vas y no piensas hablar, que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás. Ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal. Sé que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies aunque así. Por tu bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí. ¡Madre mía! ¡Eso, eso! ¡Eso! Cristian Valdez y Javier Doñates del equipo Joss Favela. Muy bien, excelente knockout. A ver, ¿qué vas a decidir? Todos así. Creo que está pareja la cosa, la verdad. Y quien tome la decisión esta noche no quiere decir que fue por mucho y eso tienen que saberlo. O sea, es como, están ahí cerquita. Si acaso tomé una decisión es por lo que yo estoy pensando, a lo mejor por donde creo que podemos llegar a cero. ¿Ya? ¿Ya? Todo tuyo. En esta ocasión, ¿quién se queda en el equipo Joss Favela? ¡Madre mía! Eres tú, Cristian. ¡Eso! ¡Felicidades a Cristian! Continúas en el equipo Joss Favela, por favor. Sí, sí, tú. Gracias. ¡Felicidades! Eso, abrazo con el compañero, muy bien. ¡Bravo! ¡Eso, bravo! De ese lado, backstage, por favor. Felicidades por pasar. Y justamente eso no es todo para Javier, porque él va a tener una oportunidad más, tal vez, de parte de ustedes, coaches, porque Javier está disponible para Robo. Despedimos a Javier con un fuerte aplauso. Gracias por todo el esfuerzo. ¡Javier! ¡Gracias!